Pasar de jugador a asistente es sorprendente, quizás para alguna gente, pero ilusionante. Yo sinceramente no tenía pensado retirarme, pero desde el club se me ofreció esta posibilidad, pero ya, fue mi pregunta, y bueno, valorando un poco todo, enseguida esa misma tarde ya como que me ilusionó la idea, el tema de pasarme al lado de entrenador, de poder ayudar desde ahí, de aprender en una edad joven para ser un entrenador, y todo eso me fue animando a tomar la decisión. Hoy he debutado, hoy he hecho el vídeo del Barça, y bueno, sí, es la parte que quizás menos controlo, porque es lo que no he hecho en el día a día, pero bueno, en esta vida hay que aprender un poco de todo, y cuando empieza todo el mundo un trabajo, por más que haya estudiado una carrera, pues supongo que el primer día hay que aprender muchas cosas, y así estoy. Es normal que yo todavía casi me vea como jugador, que ellos todavía me vean como jugador, porque ayer era compañero suyo, pero bueno, el tiempo irá limando esto, yo no tengo el rol de sacar el látigo, ¿no? Cuando se me ofrece eso desde el club, lo primero que hago es llamar a Joan, para conocer un poco, conocerle a él, que él, para yo oír de sus palabras lo que él quería de mí, y la sintonía fue rápida y buena por todas las partes, tanto por el club, como por Joan, como mía. Bueno, va a ser la primera prueba de ver si lo he hecho de menos o no de verdad, ¿no? Es el primer partido donde ya hay el traje, que eso se va a hacer un poco raro, pero soy más de vivir el momento, de no mirar para atrás, y una vez tomo decisiones, pues ir con ellas hasta el final. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? Pues a una leyenda, a Fernando Sanemeterio, el santo, homenajeado por sus dos décadas de baloncesto. Campeón en dos ocasiones, dos clubes que vienen a Real Madrid, el Basconia y con el Valencia Basket, ahí está, el homenaje del Santiago Martín al santo, que ha decidido finalizar su etapa como jugador, y nos ha sorprendido a todos, dando el santo a los banquillos como ayudante del equipo de Joan Perro de Arroya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!